Un placer hacer negocios contigo Voy a poner al gatito a buen recaudo Levántate Un lado para otro La logia es una lata La logia es una lata Voy a mirar una cosa ¿Puedo ayudarte con algo? Claro, lo que... ¿Puedo ayudarte con algo? 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 De hecho, sí Soy podría No hay más motores porque no puedo ¿Puedo ayudarte con algo? ¿Puedo ayudarte con algo? ¿En segundo lugar? ¡Suscríbete al canal! No entiendo ¡Suscríbete al canal! No entiendo ¿Necesitas algo? Claro, lo que quieras ¡A tripulación! ¡A tripulación! ¡Suscríbete al canal! 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 Vale. Todo. Somos libres. Veamos qué hay que ver por aquí. Vamos a ver qué encontramos. Aterrizaje iniciado. Aterrizaje iniciado. Vale. ¿Qué muestra el escáner? 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 Por aquí. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Vale, es por aquí. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!